que tal bienvenidos el día de hoy estamos en un vídeo muy cortico muy 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 cortico en el que les voy a explicar cómo conseguir el pico de hulk y hulk buster que es la armadura de iron man que iron man creo para pelear contra hulk ok esto es un esto salió en fortnite y se ha hablado bastante poco de esto y cómo conseguirlo primero va a haber dos formas conseguir la primera sería únicamente para gente de playstation o de xbox porque hay que descargar la beta de este juego de avengers hay dos tipos de beta está la beta la reserva de la beta que sería para los que ya compraron el juego que la pueden tener mucho antes esta persona la puede tener del 7 al 9 de agosto la reserva de la beta como vemos aquí en pantalla luego estaría el 14 al 16 la beta abierta para playstation 4 e igualmente del 14 al 16 la la beta de la reserva de la beta es para las personas que compraron el juego de xbox luego igualmente la reserva y del 21 al 23 de agosto ya a finales de mes estaría la beta abierta es decir que cualquier persona podría entrar a la playstation store oa la no sé cómo se llama la tienda de xbox y simplemente descargar la beta y jugarla para conseguir esto tendríamos que venir a este link que serían los desarrolladores del juego de marvel e iniciar sesión con nuestra cuenta epic y una vez tengamos nuestra cuenta conectada simplemente a seguir una serie de desafíos que nos ponen en la en la beta abierta de avengers nos pasamos la beta con nuestra cuenta enlazada aquí a square enix y listo y ya tenemos disponible los picos ahora segunda manera como leemos aquí aplastadores gratis pero luego de la beta desde los picos estarán disponibles en la tienda de fortnite igual igual que la skin galaxy como hubo el torneo fue la manera gratis de conseguirla y luego estuvo disponible en la tienda luego se podrá comprar seguro 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 costará alrededor de los 2000 o 2500 pavos al igual que la tienda al igual que la skin de de galaxy ya que es algo limitado es una colaboración y la idea es que todo esto lo consigas jugando la beta de avengers ya luego si lo quieres comprar lo compras pero más caro otra cosa sería otra cosa sería si este día llegará a voy a decir un número bastante elevado 35 likes yo podría crear una cuenta de fortnite enlazarla a una cuenta de play y podríamos sortear una cuenta con estos picos porque seguro que voy a conseguir los los picos porque sí porque yo me voy a viciar en la beta me voy a viciar porque lo quiero o simplemente podría regalar un pack de estos picos pero 35 likes yo lo dejo ahí